Raya un personaje Que buena pelota dentro del área, aquí está Bel a la pantalla El remate de Kikipi de Mano, penal Penal, penal Penal Con el empate, el torneo y las aspiraciones Para el cuadro de la frontera Simple y sencillamente, prácticamente Estarán terminando el disparo Si, si le da en la mano Es evidente que le alcanza a golpear en la mano Contra Cirilo Saucedo Viene Sepúlveda Gol, gol Gol, gol Carajaba Cirilo Saucedo Y Raya Hernández, explícame esto O sea Sepúlveda hizo todo lo posible por fallarlo Mira, le pega Suavecito Y se lo da a Cirilo Pero bueno, afortunadamente Cirilo lo deja pasar Y es el empate, ¿no? Increíble